Sí, bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a dar mi opinión y creo que, bueno, no creo, estoy segura que es lo que busca el Grupo Parlamentario de Morena, Presidente de la República, con esta formación de la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional salvaguardaremos los derechos de las personas y preservaremos el orden y la paz. Además, la Guardia Nacional preservará el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación. Las estructuras del Ejército no harán tareas que no le correspondan. La Guardia Nacional se formará por federales, militares y navales, preparados y capacitados continuamente para atender a sus comunidades. Y al contrario de lo que están exponiendo, es el inicio de la desmilitarización y el fin de la guerra contra las drogas. Gracias. Gracias, diputada.